Con su permiso señores Es un hombre que es muy valiente Ahora vive en Pueblo Nuevo Su nombre es Jorge Vicente Es un hombre de trabajo Cuidando muy bien sus tierras Es amigo del amigo Y no le teme a las fieras Su garante a sus hermanos Él lo grita donde quiera Un día en su rancho en Pulem Sorprendió a unos robabacas Cuando oyeron la M1 Vieron cerquita a la muerte Ahora ya no lo visitan Necesitan más que suerte Otra vez rumbo a su rancho Una emboscada tenía Pero hubo un sexto sentido O creo que lo presentía Los que quisieron matarlo Lo pudieron ese día Y esto es puro y lo amable Detona las chapas Rosalba su linda esposa Una gran mujer no hay duda Él cruzaba el río Ostuta A veces de madrugada Ahora dicen en el pueblo Que era un tigre con las damas Hombro a hombro con su pueblo Ellos sus tierras exigían Y que es Guatán por muy rico En un tiempo poseía Con su M1 gritaba Aquí hay valora y hombría Hubo heridos, cinco muertos Ni el ejército podía Por su furia ese pueblo Ni el gobierno me decía Ahí estaba Jorge Vicente Con sus hermanos de guía El respeto que a ellos tienen Lo tienen muy merecido Arriba mi pueblo nuevo Adiós mi pueblo querido La sangre nos tiene alerta Esa nos mantiene vivos Arriba mi pueblo 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 Arriba mi pueblo